Hola gente, me vais a perdonar las pintas, pero es que yo me iba a dormir, claro. De repente he dicho, si yo tenía que abrir una caja. Y fíjate que no me había acordado de la caja en todo el día, pero he dicho, es una caja, una caja. Así que nada, voy a abrirla ahora mismo. Os informo, 29,99 que me he gastado en esto. Ni siquiera es una caja. Es que no es una caja. Estoy notando que hay cosas, pero no hay una caja. O sea, mira, aquí esto es estrecho. Esto es ancho. Esto no sé ni qué. Y bueno, me acabo de dar cuenta de que probablemente haya enseñado la dirección de mi casa. Y como de momento no es un Airbnb, pues lo he tenido que tapar, pero bueno. Voy a hacer lo que hago siempre cuando hago estos vídeos, que es sacar cosas y ver lo que pasa. Se supone que hay ocho. Los voy a contar porque yo pagué por ocho cosas. Y en teoría tienen que valer más de los 28 euros que pagué. En teoría. Voy a empezar por esta cosa, que la estoy viendo muy pedea, un tacto un poco extraño. Sí, precisamente, claro. Son dos chupes. ¿Qué hago yo con unos chupetes, colega? Mira, no, es que los voy a utilizar porque he pagado 28 euros, ¿sabes? Ya sabéis que a mí lo que más me gusta en este mundo es tener dinero y verlo crecer en la cuenta. Pero de vez en cuando decir, lo voy a gastar en cosas que no necesito en absoluto. Me hace gracia porque es que es de marca Philips. Unos chupetes de marca Philips. Si acaso fuesen estos típicos de las ferias que te ponías y eran con luz y tal, que eso me encantaba. Pone ultra air, como que corre mucho el aire. Y de hecho pone, para más de 18 meses. Yo tengo 26 años, así que las cuentas salen. Vale. ¿Por qué tienen tanta protección unos chupetes? De verdad, Philips. ¿Qué habéis hecho con estos chupetes? Si esto parece un escape room, vamos a ver. Quiero el del monito. A ver si noto que entra mucho aire. Esto es ridículo. ¿Qué hora es? A las 11 de la noche. Bueno. Ay. Igual había que haber echado un agua, ¿no? También, bueno. También te digo, los bebés, ¿qué encuentran de divertido en hacer así? Pues bueno, está muy bien, ¿eh? ¿Esto cuánto habrá costado? No me viene un Excel con los precios para que yo estime. Voy a buscarlo ahora mismo en internet. Pues mira, está de oferta a 6,89. Bueno, vale. ¿Me vale para una mierda? No. Pero bueno, si acaso en carnaval me disfrazo del bebé de los Simpson y tiradme. Vamos con lo siguiente. Esto que son unas pinturillas, ¿no? O algo así, bro. Por la finura. También es de marca Philips. Debe de ser que tuvieron una mala tirada. Y es la funda de un iPad. Yo tengo un iPad. ¿Será este iPad, curiosamente? Seguro que no. Con la suerte que te... Efectivamente. No es... Como que... Ay. Que no entra. Bueno. ¿Para qué quiero yo entonces la funda de un iPad que probablemente tuvo Jesucristo? Se lo regalaron los reis magos con de la que iban. Pararon por el corte inglés, que lo pone bien claro aquí. Corte inglés. 15,50. Pero por el estado de la caja te digo yo que este iPad data del año 30 antes de Cristo. Está muy bien, ¿eh? Si alguien tiene un iPad... Es que me encanta porque pone. Funda para iPad. ¿Para cuál? No voy a buscar el precio de esto porque creo que hoy en día está descatalogado. En su momento costó 15,50. Te lo ponen aquí que lo mismo esto era lo que valía el libro de Elvira Lindo de sus memorias. Pero vamos. Venga. Esta sí. Esto es bueno. Esto se lo ve... ¿En serio? En serio un paquete de mascarillas. ¡Ay, señor! Llévame pronto, llévame pronto. Citación de un 98%. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Solo llegan dos años tarde. Está bien. Pero ¿cuántas vienen además aquí? 50 mascarillas. Qué buena. ¿Cuándo viene la siguiente pandemia? Es que si no, no les voy a dar uso. Sinceramente. Vamos a ver. Nos vamos agilizando. ¿Viene o no viene esa viruela al mu... Encima son mascarillas de estas que ni FP2, ni FP7, ni nada. ¡Ay, señor! ¿Quién ha sido timado? ¿Tú has sido timado? ¿A que no? ¿A que he sido... Ya. ¿Por qué será? Bueno. Otra cosa del Philips. ¿Pero esto de qué año es? ¿Pero esto...? Es un dock para cargar y sincronizar el iPhone. Que hasta ahí dice, está muy bien. El iPhone en cuestión es este. Vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Sinceramente. O sea... Bueno, por lo menos me viene muy bien este cable porque todavía tengo cosas por ahí antiguas que, bueno, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Si no, ya me habría tirado por esa ventana que tengo ahí, claro. Ya tengo la funda del iPad, el primero que salió, el cargador del iPhone. Este, concretamente, lo hizo Steve Jobs en el desván de su casa con un pico y una piedra. Empezó ahí tiquití, tiquití y creó el primer iPhone. Y yo tengo su cargador. Me viene muy bien. Gracias. Llevamos ya la mitad de la caja. Por el momento lo que más me ha gustado ha sido la máscara. Estoy abriendo por aquí un cable que me viene suelto. ¿Por qué me va a venir un cable suelto? Pues mira. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Pero esto qué es? Me he emocionado muchísimo porque he dicho, mira, un cable HDMI. Pero no, porque por un lado tiene un ángulo recto. ¿Esto qué es? Es Amazon Basics, ¿vale? O sea, que es un básico de Amazon. Que está muy bien. Muchas gracias, Amazon. Te lo agradezco. Ahora si me regalas lo que puedo enchufar a ello... Como que me haría más ilusión y tal, ¿sabes? Estoy tocando por aquí lo que viene siendo un juego de alguna plataforma. ¿Te diría que puede ser de la Switch? O igual es de la PSP. Que me pegan más. Está bien, ¿no? Ah, no. Es de la PlayStation 4, fíjate. Qué bien. Además, pues... Un juego en francés. Que sello mucho francés. Se agradece, la verdad. Es un juego de unos dinosaurios que hacen cosas. Como... Pues eso. Las cosas que hacen los dinosaurios. Conducir coches. Y eso. Esto y más. O sea... Es que yo... Señores. La cara de tonto donde la tengo... Aquí, ¿verdad? Es esta. La que llevo puesta. Ya. No, sí. Está bien que se metí. Sí, no. Ay, no, espérate. Que me quedan dos cosas. Ah, bueno. Vale, vale. Qué bien. Otro chopete, coño. Pero este con temperatura y todo. Vamos a ver... Vamos a ver... De cero a veinticuatro meses. Y nada. Tú te lo pones en la boca. Noventa segundos. Y te dice la temperatura que tienes. Voy a hacer la prueba. Evidentemente. Esperad un poco que ahora os digo. Cinco minutos después. Ah, que ya está. Treinta y seis con dos. Estoy sanísimo, fíjate. Menudo asco, ¿no? También. Seguro que después de meterme esa cosa en la boca... Subo a treinta y ocho con cinco fácil. Y ya lo último que espero que sí que me va a dar un poco la pena. Por lo menos la caja es la más grande que hay. Oye, es una licirte, ¿no? Señores... Viverón. Medidor. Vamos a ver. No tengo hijos. Ni voy a tenerlos, que esto también es importante. Aunque tenga los pectorales bien grandes y definidos por mis dos semanas en el gimnasio... De momento no sale leche. De momento vete tú a ver la semana cuatro. Así que no sé qué pretendéis que haga yo. Un biberón anticólico. Ah, qué bien anticólico. Oye, qué maravilla además. Y un recambio. Ah, bueno, mira. Me puedo hacer aquí los batidos de proteínas. Y voy así al gimnasio en plan... Todo chulo. Mala. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? Pero me están vacilando esta gente, ¿eh? No, no. Es que yo también me dejo vacilar. O sea, esto... Es que lo... Das, das. ¿Qué te de tocarlo, eh? Bueno, pues voy a girarse así. Entre ejercicios. Seguro que no llamo la atención. Seguro que la gente dice... ¿Qué persona tan normal, no? Por lo menos este sí que es de tacto... Duro. O sea, de... Es que no sale nada. A los niños lo estiman. Aquí no hay agujero, ni hay nada. Que se supone que lo tienen que morder ellos. Porque esto es para niños recién nacidos. No tienen dientes. Bueno, pues nada. Pues aquí está. ¡Uh, qué maravilloso! Viene muy bien para no tragar aire. Para que los niños luego no se peguen todo el rato. Esto está maravilloso. Bueno, pues nada. ¿Os ha gustado ver cómo me han timado otra vez más? Esta vez por lo menos he cambiado de proveedor. No le voy a dar siempre mi dinero al mismo estafador. Sería feo, ¿no? ¡Si es que ni cierra! Y unos buenos gameplays que vamos a hacer del... Gigantosaurus... Yo lo siento por el Rubius y... El Karma Lance y todo esto que hacen, pero... O sea... ¿Quién no va a querer ver mi gameplay de Gigantosaurus? Para mayores de tres años, además. Debe de ser lo único para mayores de tres años que me han regalado, pero bueno. Y nadie quiere una mascarilla, entonces... ¿Puedo hacer un sorteo? 50 mascarillas, sorteo. 50 ganadores. ¡Hala! Eso sí, no las envío. Os las dejo en un parque de por aquí y vais a por... ¡Ay! Qué triste, no tan pedo. En fin, gente. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado verme otra vez en la miseria... Siendo estafado por... Enísima vez, si es que de verdad no aprendo, no aprendo, no aprendo. Pues nada, le puedes dar al like para que yo me entere de que te ha gustado. Por cierto, esto está sucio por dentro. O sea... ¿Cómo ha llegado la mierda aquí dentro? Bueno. Sí que le voy a dar uso a las mascarillas, sí. Que si quieres que haga más vídeos de cajas misteriosas, que le des a like y eso. Y si llegamos a... No sé cuántos likes... Eh... Haré más, ¿vale? Por lo menos en las anteriores cajas me venían típex. ¿Los he usado? No, porque estoy esperando una buena ocasión para estrenarlos, pero... No es cierto, tengo una red social en la que hago así como... Bueno, en la que la gente baila yo no tanto, pero bueno, que hablo cosas también por ahí. Tengo otra red social en la que hago directos. No sé si estáis pillando lo que quiero decir, porque no se puede decir, pero... ¿Sabes? O sea... Y voy a empezar a hacer algún directito, pues eso, comentando cosas, jugando a videojuegos... ¿Sabes? A la Gigantosaurus. ¿Te vas a perder el estreno mundial de mi serie sobre la Gigantosaurus? Yo que tú no lo perdía. Y me iba a seguir en esa red social... Bueno, eh... Y ya, después de este minuto y medio plus de promo que me he hecho... Adiós amigos, goodbye my... Qué asco... Eh... Goodbye my friends... Sí, a la banda, que con la banda todo va bien, pero bueno... Centrar en una espiral de autodestrucción, que acabar fatal... Darv rainbow la verdad... Olivia dismantle la tarjeta de autodestrucción, que elildo de autodestrucción aご receive...